Sosa, allí estaba moviéndose Castro, viene el envío, salía el San Pablo, otra vez Sosa y le pega, Sosa le pega, tiró, golazo, goooooooool lazo de Danubio, tremendo balazo, impresionante disparo, un misil escutierra aire, notable disparo de Leandro Sosa que a los 2 minutos con 50 del complemento abre el marcador, le prendió de media distancia, cargó el misil, infló la red y Danubio gana por 1 a 0 frente a San Pablo así que Roger Yoseni hace gole de tiro libre, Leandro Sosa no hizo bien la ejecución de pelota quieta, hay un rebote, huele el balón y con pelota en movimiento Fornaroli se corre, le deja todo el espacio para que el zurdazo salga, como un balazo impresionante para meterse bien arriba, pegadito al travesaño imponente el gol de Leandro Sosa si, le da de lleno al balón, para que la pelota salga recta y parece que va derecho a Rosario Yoseni, pero se le desvía y ahí es que Rosario Yoseni no atina a nada, porque tira un malo Miguel Bastos, Hudson, Reinaldo, Bastos, ahí está el toqueteo del equipo brasileño, Bastos y el envío, golpe de cabeza, gol ¡Gol! 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 ¡Gol del San Pablo, Alexandre Pato, apareció sobre el segundo palo, saludó tras un gran envío desde la izquierda! Y en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, uno de los buenos del San Pablo, con golpe de cabeza, pone igualado el partido Tan viejo como el fútbol mismo La jugada se genera por un lado y se culmina por la otra Uno a uno está el partido aquí en el estadio, Francini Leandro Sosa primero para Danubio, posteriormente Empató a Alexandre Pato Le queda para Miguel Bastos, golpe de cabeza, está a gol ¡Gol! 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 Del San Pablo, Centurión, el Argentino Otra vez pelota pasada al segundo palo Dentro de tanto centro, termina pagando sobre el final del partido Danubio Le pasa algo muy similar a lo que le pasó con San Lorenzo Un partido que lo estaba ganando, se lo da vuelta el San Pablo Y Centurión parece sentenciar el encuentro Dos a uno, gana San Pablo Sí, había entrado muy bien Centurión Pero el jugador, el que ha creado todas las jugadas es Michel Bastos Que tira un centro perfecto a la cabeza La cruza muy bien al segundo palo Nada que hacer para Tornacioli ¡Qué drama este para el fútbol uruguayo! ¡Qué drama! Esa pelota lastima, duele, lo sufren todos los equipos y también la selección ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!